El alcalde electo de Morelia, Alfonso Martínez, y el gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, sostuvieron una reunión para analizar los retos que enfrentarán como gobernantes independientes y la necesidad de trabajar para generar un cambio que permita a quienes los eligieron tomar el control de las acciones de gobierno. El encuentro de los dos futuros gobernantes ciudadanos se registró en el estado de Nuevo León, en donde Alfonso Martínez y El Bronco coincidieron en trabajar para cumplir las expectativas más altas de la ciudadanía, que consisten en abrir espacios de participación y transparencia. Los gobernantes electos de manera independiente coincidieron también en atender de manera inmediata la implementación de mecanismos eficientes de rendición de cuentas, por lo que el alcalde electo reiteró que Morelia tendrá un cambio en la administración a fin de hacerlo más eficiente, certero y transparente, con injerencia de los ciudadanos en la administración y en la atención de las necesidades de la ciudad. En su visita a Nuevo León, Alfonso Martínez se reunió también con el edil electo de Ciudad Guzmán, Alberto Esquer y algunas otras autoridades, donde se trataron acciones que permitan mejorar la seguridad en Morelia con infraestructura y tecnología, además del equipamiento de los cuerpos policíacos para que patrullen zonas específicas de Morelia, como escuelas, ya que es en varios de estos puntos en los que ocurren con mayor incidencia los asaltos y robos a los capitalinos. Para Coasar TV, Sandra Saenz. ¡Gracias!